El Euterio Chiclayo Malaber es un anciano de 74 años que se encuentra postrado en una cama por las múltiples enfermedades que padece, por lo que requiere urgente ayuda de las autoridades, pues su familia tampoco cuenta con los suficientes recursos económicos para pagarle un tratamiento. Su esposa, doña Luz Flores Valladares, pidió entre lágrimas al alcalde Valentín Fernández Bazán que lo apoye gestionando la pensión 65, pues indicó que a veces no tiene ni siquiera para comprar su comida, ya que sus dos hijas no se abastecen para atenderlos a los dos, ya que ella tampoco cuenta con un trabajo. Muy apenada manifestó que en varias oportunidades han acudido a la municipalidad para solicitar que sea beneficiado con este programa, sin embargo su pedido no ha sido escuchado por los funcionarios de las anteriores gestiones. El cheptaginario que antes laburaba con un pintor sufre de una diversidad de enfermedades como es el temible mal de Parkinson, y se encuentra con una severa desnutrición que ha empeorado notoriamente su salud, pues la mayoría del tiempo se encuentra solo en su vivienda ya que su esposa sale a cuidar a uno de sus nietos, que según dijo, está delicado de salud. Además del tratamiento y las medicinas, Chiclayo Malaver necesita apoyo con pañales y ropa abrigadora. Cualquier ayuda puede hacerlo llegar a su humilde vivienda ubicada en la manzana W, lote 5 del pueblo Joven Las Brisas, en Nuevo Chimbote.